¿Qué es la película de los Minions? De la polémica Sandra Bullock vs. Thalía, para los que no saben esta polémica, bueno, se había hablado que Thalía había criticado lo que ha sido el doblaje de Sandra Bullock, diciendo que, escuchando el doblaje de Sandra Bullock, ella sabía lo que no tenía que hacer. Bueno, aclaramos para los que no saben, en la película versión latina, Thalía dobla a uno de los personajes de la película Minions, en este caso la villana, doblan a la villana Scarlett Overkill. Para cara a cara decirles que jamás de mi boca salió un no me gustó ese trabajo, no me gusta lo que hizo la señora, jamás, jamás. Yo lo único que dije fue que yo quería ser un personaje totalmente diferente mío, nuestro, más latino, más como somos, latinos, abiertos, gritones, fiesteros, no sé, doble sentido. Y eso es lo que yo quería aportar al personaje, eso fue lo único que dije. No entiendo de dónde salió esto que se ha desatado y este rollo de que dije no sé qué, que no sé cuánto, para nada. Yo lo único que tengo para Sandra Bullock es respeto, es amor, es agradecimiento, porque lo único que ha hecho es entregar unos personajes maravillosos a lo largo de su carrera, divertidos, alegres, algunos muy intensos, muy fuertes, unos que le han dado el Oscar, unos que nos han hecho reír y solamente tengo agradecimiento para Sandra Bullock. Jamás de mi boca saldría algo malo hacer que su trabajo y lo tengo que decir claramente y abierto. Ustedes me conocen que yo digo las cosas tal cual son, así directito y por eso estoy aquí, cara a cara con ustedes, con mi gente, con mi público. Y nada, lo quería dejar clarito y lo quería dejar conciso y eso es todo.